Buenos días, ¿cómo están? Hola Este Voy a recoger aquí a José Porque va a dejar el carro Y luego vamos a ir a I-Hope Después vamos a ir a desayunar Unos pancakes que se les antojeron a los niños Me puedo agarrar un Vanilla shake Ya veremos De la nieve No, no, creo que nieve no Mucho dulce ahorita tan temprano Y bueno, ahorita las veo Hola chicas Aquí estoy De unicornio Miras, aquí tengo mi mochilita Pero ahorita no me van a mirar Ahorita vamos a ir a la casa de mi papá Y vamos a ir al... ¿Dónde? ¿A dónde? A I-Hope Yeah Yeah La princesa está en la casa Porque no puede venir Porque vamos a comer ¿Verdad? ¿Verdad? Y las vamos a arruinar Ya llegamos aquí El seguro Ya tiramos ayer todos los pantalones Estamos aquí esperando No, pero que miran a sus mochilitas Ahí vean su mochila Le regalé de San Valentín ¿Qué traes aquí? Anda, le trae el celular Que no sirve Y acá Ahí es el celular Que no sirve La quema Pues no sirve, no tiene Pensamos que no Ni iba a decir así Pues no sirve la criatura Ni cargándose Oh sí, nada más puede ver fotos No, 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 no se ha nublado Ya pasé 10 minutos Ya son como 26 Este es nuevo Hoy no quiero huevos A ver la competencia A ver si ahorita vemos Unos aretitos nuevos Que no se te caigan La del unicornio Andy está feliz Con sus unicornios La primera Ay sí, pues primero estuviste Viendo a ver para dónde iban Los caminos Obvio, es normal Y te vas a tener que memorizar Y luego no vas a hacer Tú te acuerdas Cómo se jugaba El horcado Cómo se jugaba Ponías un monillo horcado O cómo Oh Hangman El monillo horcado Y tienes que decir La palabra ese Ese Cómo me gustaba jugar ese Se ponía así El hombro horcado Y luego Tienes que poner aquí Una palabra que tú quieres Como Estuarlo Y Tienes que decir una letra A ver Yo digo una La H La P Yo digo una N El que cada uno correcta va de nuevo Ve Ve de nuevo La P Sí, pobre mono Ya va a llegar al asunto La E Ya lo dije Solo la N La J ¿La qué? La J No Ve Nada más ¿Cuántos habías puesto? Esto Uno, dos, tres ¿Cuántas letras tiene? Cinco Pero ya Ya se orco el güey No Tiene que hacerlo Ya se orco La nariz ¿Qué palabra era? ¿Qué palabra era? ¿Qué palabra era? No 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 Ah Dilo! ¿Cuál es? Ven el... Por la de la letra, papá se lo está ganando. Ay, ya sé la... La C. Un café. La... Ya dijimos la N, ¿verdad? Ya. La... Sí, ya lo dijimos. La H. Ya la dije yo. Pronto, no adivinen, falta una. Y. ¿Eso qué es? La Y. No, falta el pelo. Yo me ordené esto, hoy no quise huevo. Un cinnamon. No, un french toast. Anti macarrones, sí. Ya salimos de comer, pero no comimos a gusto porque nos salieron dos pelos en la comida. Ni yo que cocino a veces con mi greñero me salen pelos míos en la comida. Y ahí nos salieron dos, en la sopa de José y en mi comida. Ya no me la comí a gusto. Y le dije al mes, pero le salió un cabello ahí para que tengan cuidado. No, no. No, no. Por eso no nos gusta comer en la calle. No, no. ¿Qué sé? Pasamos aquí a Marshalls. Buenas noches. ¿Qué sé? Mira. Ahorita en los palitos te enrollan. ¿Por qué tú no me quieres tener? Ya sé cuánto puede estar. Pero está suavecito. Mire, pues con que ponga la patita ahí lo suena. Pues agárralo. Este está barato. Vale dos dólares. Venimos a la pulgues a comprar una cuchara larga. Ay, es más para allá. Bueno, venimos a la pulga a comprar esto. Que es una coladera para escurrir, ¿verdad? Es para escurrir las carnitas porque José muy pronto va a hacer carnitas. Ay, a ver qué tal las salen. Estamos comprando la carne para las carnitas. Sí, la manteca. Ya estamos poniendo ahí toda la carne. Enseñales los pedacitos. ¿Los qué? ¿Los tatuajes? No, los tatuajes no. Esa es la carne. Costillita, boche. El boche. Espaldilla. La costilla. Y el cuerito. Bueno, muchachos. Aquí ando preparando todo para hacer el chile. Para hacer el chile estoy asando unos tomates. Déjenme prender acá. Le estoy haciendo unos tomates. Déjenme cierro todas las puertas. Porque parece que llegó el fantasma de la obra. Bueno, le voy a hacer una michelada a José. Una michelada. Una micheladita. Ahí está. Y bueno, ahora sí. Me falta un poquito. Picante. Pero decímosle. ¿Dónde está el otro picante? Este. Le he hecho la cervecita. Y luego le voy a poner el clamato. A ver. ¿Dónde está la licuadora? Ahí está. Ese es el que compraste el otro día, ¿verdad? Sí, mi hija. Ese es el otro que estaba de mucho tiempo. Y yo lo tiré. Y yo lo tiré. No, no. A ver. Ahora prueban a ver qué te falta. Le faltan los hielos, ¿verdad? Mira ¿Lo ves? ¿Y ahí qué vas a hacer? Ahí tengo que poner Naranja A ver, déjenme lograr Ahí mismo en la licuadora Muy buena la montecana Unos frijoles fritos ahí bien Sabroso Aquí está José Vamos a hacer las carretas Vean qué bonito el pastito ¿Cómo se llama la semillita que le pusiste? No la venden en cualquier lugar Se llama Stacton Grass Y te pone una canción romántica Hombre, no manches lo bueno que trajimos, baby, los cuatro Y luego bien delgadito Este está pesado Tu papá dice que lo compró por kilo ¿Por quiroga? Por kilo Oh, sí Le dicen de cuántos kilos lo quiere Creo que dice que pesa en el cobre Oh ¿Ahí en Santa Clara? No sé dónde Sí, pues yo creo que sí Hace para acá, princes Háganse para acá Se tiene que poner la costillita y la carnaza El cuero y el tatuaje Mira cómo hirve de volada Es que era así, ¿viste cómo lo bajé? No, hombre Si no, imagínate de aquí a que hirviera Acomódale Porque de todas maneras va a soltar grasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el del tatuaje no mami ahí está no lo muestres 25 o 27 así lo marcan con números pobrecito está animando mira ahí da más luz va a escurrirse no, ahí se ve mejor por la luz pura corona y no me pagan los güeyes por hacerlo deberían ok tendría que bajar poquito muchachas pues aquí ya estaban listas las carnitas no sé qué pasó con los otros clips que grabé de cuando no los estábamos comiendo y eso no sé qué pasó con la cámara no sé si no estaba grabando pero bueno dice José que si quieren que les haga la receta de cómo hacer las carnitas estas michoacanas déjenoslo saber en los comentarios dice que le den like al video que dejen saber abajo en los comentarios si quieren que les haga paso a paso y les volvemos a hacer todo la receta desde el principio y se las dejo en el canal de recetas así es de que dejen abajito su comentario compartan nuestros blogs muchachas y bueno pues les agradecemos a cada una de ustedes que siempre nos dejan sus bonitos comentarios en todos nuestros videos ya las estamos conociendo ya las identifico más y bueno pues las vemos en el siguiente video besos y bendiciones bye bye Gracias.